¿Cómo fue la calidad del rival? Tres o cuatro opciones claras para definir, un upside que deja muchas dudas, que entraba solo dos días, tuvimos opciones con Rey, remates y Monterrey no tuvo, creo que la única oportunidad clara fue en el minuto 84. Creo que nosotros hicimos un muy buen juego contra un rival muy duro y que en un momento se defendía y atacaba solamente en alguna contra y era difícil entrar y así todos tuvimos opciones como para empatar antes. Ese es el objetivo nuestro, equilibrar cuentas del descenso y obviamente calificar a Liguilla. Sí, seguramente todos mencionaban la baja de Monterrey pero no mencionaban las nuestras. Sin duda que, gracias a Dios, los que ingresaron tuvieron una respuesta muy acorde a lo que significaba este juego. Sin duda que sí, faltan cinco juegos, estamos en posición de Liguilla, todavía faltan muchos puntos y tenemos que seguir por esta línea. ¡Gracias!